Gracias, presidenta. Buenas tardes. Entiendo que es una intervención de diez minutos, ¿no? Vale. Pues le agradecemos a la delegada de Gobierno su comparecencia, su explicación bastante extensa respecto a lo que es el pacto de Estado. La verdad es que en esta comisión, la de Igualdad, estamos las diputadas y los diputados que estuvimos trabajando en esa subcomisión y admito que reconocemos cuál es el contenido del pacto, así como el devenir del mismo, que también nos ha explicado la ministra. Diría que, bueno, que con bastante detalle, porque, además de todo, también estamos lo suficientemente implicadas todas y todos como para saber que conocerlo bien es importante porque nos va la vida en ello. Entonces, bueno, dentro de todas esas explicaciones, que entiendo que tienen sentido una vez más para la ciudadanía, nos ha resultado un poco redundante. Tenemos algunas dudas al respecto y quizás yo también quisiera transmitirle la primera, y es que siguen contando ustedes las víctimas de violencia machista, de violencia de género, como se contaban antes de que se formulara este pacto. Ya no podemos decir que en 2018 han sido nueve mujeres asesinadas. Tenemos que hablar, o si quiere, de 21, de 23 o de 24 asesinatos machistas. Y, en cualquier caso, pensamos que es más importante, porque cada año no se pone el contador a cero, estar hablando de que son 42 las personas asesinadas por violencia machista, desde que en septiembre del año pasado se aprobara el pacto de Estado. Y nos parece que, en tanto que responsabilidad política, este es el cómputo más justo y más honesto que podemos hacer al respecto, precisamente para demostrar nuestro compromiso con erradicar la violencia que sufren y a la que estamos expuestas todas las mujeres en este país. Pero quiero entrarle en detalle algunas cuestiones, porque a mí no me salen las cuentas, y será que soy de letras, y entonces lo que he hecho en falta aquí, y se lo digo con toda la cordialidad, es una pizarra o, al menos, una proyección que nos permita estar señalando e ir computando todas las partidas presupuestarias, porque no nos salen las cuentas, y no solo a nosotras, sino a las organizaciones que se dedican a mirar con lupa también los presupuestos generales del Estado, desde una perspectiva de género, como es impacto de género, no nos salen las cuentas cuando miramos del libro amarillo al rojo y el verde. No nos salen las cuentas, y se lo voy a contar, aunque, previo a eso, me parece importante hablar de los 120 millones, 100 para comunidades autónomas, 20 para administraciones locales, que tenían que ir con un sistema de financiación directo, y que me imagino que usted conocerá precisamente estas ciudades por el pacto de Estado que hay, que se reunieron, de hecho, en Madrid hace tan solo unos días, y que hablaban, hace un par de semanas, que hablaban precisamente de que uno de los compromisos que tenía este pacto de Estado, y, en concreto, la medida 208 era la de que hubiera una partida presupuestaria directa para la medida 206, que hubiera una partida presupuestaria directa tanto para administraciones locales como para comunidades autónomas, que, al fin y al cabo, dentro de esas más de 200 medidas, son quienes se van a tener que encargar de ejecutar la mayor parte de ellas, porque están pensadas desde el punto de vista asistencial, preventivo y de protección, y tienen todo el gran trabajo, precisamente, las comunidades autónomas y las administraciones locales. Y lo que vemos es que esa financiación directa de 100 más 20, de 120 millones de euros, no está como debería, sino que queda a merced de las comunidades autónomas, de las administraciones locales, que bastante asfixiadas están, y que, de repente, tengan que adquirir competencias sin tener recursos, nos parece una trampa. Pero, además de esto, vamos a analizar esos 80 millones de euros porque no nos salen las cuentas y quizás es un problema nuestro. Pero, verá, hay un aumento que es el más significativo de 7,8 millones, que es el programa presupuestario 232C, que gestiona precisamente la delegación de gobierno que usted dirige, y que pasa de tener 31,7 millones de euros en 2017 a tener 39,5 en 2018, entre los que no hay un céntimo, ya digo, para ayuntamientos y para transferencia a comunidades autónomas, que, además, esas bajan del 10,9 al 9,7 millones. Suben, sí, 6,4 millones las transferencias para atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, teleasistencia y otros programas de lucha contra la violencia de género. La partida para la renta activa de inserción, esa cuantiosa, lo digo con ironía, cantidad de 430 euros al mes, con los que muchas mujeres tienen que intentar desarrollar sus vidas con dignidad en situaciones de mucha vulnerabilidad, esa renta activa de inserción a víctimas de violencia de género sin recursos sube de 1,7 a 3,7, eso son dos millones más, no los siete que dice la página 304 del Libro Amarillo, y aumenta la inversión en dispositivos electrónicos, precisamente nos lo contaba usted, pero aumenta esos dispositivos electrónicos llegando a 4 millones, estos son 400.000 respecto al ejercicio de 2017. Sigo haciendo números y ya digo que he echado de menos una pizarra. Hay 4,9 millones en la partida 42005 de transferencias de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para financiar prestaciones de orfandad a hijas e hijos de víctimas mortales de violencia de género. En el programa 112A de Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal del Ministerio de Justicia hay un aumento de 36,7 a 48,7 millones, estos son 11,4 millones más, a transferir a los colegios de abogados y procuradores para asistencia jurídica en el turno de oficio. Y lo que vemos es que estos 9,9 millones, sumados a los 7,8 millones de delegación de gobierno, suponen unos 17,7 millones para mejorar la prevención y atención a la violencia machista, pero no nos salen, y ayúdenos en la réplica, no nos salen los 80 millones, además de no encontrar en una vía de financiación directa los 120 millones. Y no quiero dejar de hacer una referencia, en el tiempo que me queda, al servicio del que hablaba del 0,16, y hablar también, si usted quiere decirnos algo al respecto, porque estamos hablando de presupuestos generales del Estado, por lo tanto, de partidas presupuestarias, a la adjudicación del mismo del 0,16 a una empresa que ni siquiera había participado en el concurso. Y que esta era una noticia que nos salía la semana pasada, que veíamos la semana pasada, y que, de hecho, desde el momento en el que sale la noticia, no se puede acceder al anuncio que figuraba en la página web y dicen que el servicio del anuncio está en suspensión. Por último, un par de cuestiones que me parecen relevantes. Al margen de que creo que este tipo de comparecencias tienen que ser arduas, tienen que ser incluso espesas, porque estamos hablando de números y porque en los números nos va la vida, me parece que es necesario también hablar de cómo se percibe esto en la calle, o más bien de cómo perciben, desde quienes tienen que hacer las cuentas y los números, lo que se está diciendo en la calle. Ante las movilizaciones, no solo la del 8 de marzo, sino todas las movilizaciones que hemos visto por tener el derecho a una ciudadanía que no sea de segunda, por tener el derecho a unas vidas libres de violencias machistas, que hemos visto manifestarse a las mujeres de todas las edades detrás de consignas como Juana está en mi casa o hermana, yo sí te creo. Después de todo eso, después de estar esperando por unos 200 millones de euros prometidos precisamente por la ministra que se iban a ejecutar en teoría antes de que tuviésemos los presupuestos, si no teníamos los presupuestos en marzo y no los tuvimos en marzo, estamos en ello ahora precisamente, después de todo eso, de verdad los presupuestos generales del Estado que nos encontramos es que dentro de ese pacto que hemos dicho que es insuficiente, como lo decía antes la portavoz del Grupo Mixto, además de eso, ni siquiera se cumple lo que se dice en el pacto, porque si no, ayúdenos a encontrar dónde está la financiación directa para esos 20 millones de euros para las administraciones locales, para los 100 millones de euros para las comunidades autónomas y dónde están los 80 millones de euros que no somos capaces de encontrar en su totalidad. Y no nosotras que somos unas diputadas que somos vehículo para la ciudadanía, sino organizaciones que se dedican a mirar con lupa esos presupuestos. Así que, por favor, le pido, señora delegada de Gobierno, que nos saque de nuestro error, si es que así es, y si no, que nos dé explicaciones de por qué faltan todos esos millones de euros para algo tan sensible como es la violencia a la que estamos expuestas todas las mujeres en este país. Muchas gracias.